Silencio Todos al suelo, callados Silencio Buenas tardes, en estos momentos los maestros de los tres niveles educativos de la comunidad de Matanguarán, del municipio de Uruapan, en Michoacán, somos rescatados después de que se suscitó una balacera que dura desde las 9.45 de la mañana hasta las 12.30, cuando nos encontrábamos en clases con todos los alumnos. Desde ese momento, los maestros quedamos sitiados en la comunidad, ya que no podíamos salir porque estaban cerrados todos los accesos, por lo que el dirigente del CENTE, Héctor Asturillo, se comunica con la secretaria de Educación, que a su vez da parte a Seguridad Pública, para que manden un convoy de aproximadamente 30 camionetas, encabezadas por el general de Seguridad Pública y la detective Lourdes. Gracias, en estos momentos, que llevan una caravana acompañada de los maestros que estuvimos atrapados durante más de tres horas en la comunidad. Agradecemos a todas las personas que se dieron tiempo para que esta noticia llegara a quienes tenían que llegar para que los maestros fueran rescatados. El agradecimiento también a los padres de familia que en todo momento estuvieron pendientes de nuestra integridad. Ahora los maestros se retiran, muchos con malestares, preocupaciones, algunos golpeados, por tratar de resguardar a todos los alumnos que estaban en las aulas. Gracias.